Darwin Eddy Corozo Camacho es la nueva víctima mortal de la violencia que se vive en el Centro de Rehabilitación Social de la región Sierra Centro Cotopaxi. Según las imágenes de un video aficionado grabado desde el interior de la cárcel, un grupo de personas privadas de la libertad salen al patio y sorpresivamente uno de ellos ataca con un arma blanca a otro reo. Los victimarios han sido identificados como dos compañeros de celda. José Luis Reina Lozada y Ariel Ricardo Correa Córdoba. Con esto suman cuatro los reclusos que pierden la vida en lo que va del año en este centro. El oxiso era conocido como alias El Negro, tenía 30 años de edad. Hace una semana llegó hasta este centro carcelario desde la penitenciaría del litoral. Permanecía en el pabellón de máxima seguridad y cumplía una condena por varios delitos. Así lo informó Fabricio Lor, jefe de la unidad de muertes violentas en Cotopaxi. De acuerdo a versiones de testigos, habría sido agredido el hoyo oxiso por parte de dos personas que habrían participado de la agresión. El móvil del crimen sería la venganza, según las primeras investigaciones. Es así que el personal de que se encontraba de servicio en el lugar procedió a la aprehensión de los sospechosos. Hasta el momento se desconoce el procedimiento al que serán sometidos los responsables de este crimen.